El Gallo Enamorado El Gallo Enamorado El Gallo Enamorado Por donde quiera yo tengo un amor Todos me llaman El Gallo Enamorado Por donde quiera yo tengo un amor A todas quiero más con ninguna me caso Porque es sortero y yo vivo mucho mejor A todas quiero más con ninguna me caso Porque es sortero y yo vivo mucho mejor Miren si soy feliz Viviendo yo a mi modo Si una me deja a mí A otra yo enamoro Y así de esta manera Nunca me siento solo Porque yo sé gozar Y vivir a mi modo